Hola chicos, en la descripción estaré dejando unos links para que ustedes puedan ganar diamantes totalmente gratis Recuerden que al día pueden ganar hasta 40.000 diamantes gratis hermanos Así que vayan a la descripción que además de eso les estaré dejando también unos links para que puedan ganar su pase de élite Y también podrían ganar otros premios como cubos mágicos y muchísimas cosas más Así que nada, todos los enlaces los estaré dejando en la descripción Voy a gritar de nuevo ya Dale, respirá profundo y grita ¿Qué onda chicos? El día de hoy les traigo un nuevo video mostrándoles los tipos de reacciones que hay en Free Fire Al reconocer a un Sakura o al reconocerme que hago videos para YouTube La verdad que está demasiado bueno Si quieren más videos así, me gustaría que en este momento vayan dejando su manita arriba Y nada hermanos, vamos a darle ¡Pero ver el próximo video! ¡No! Joder no joder ay no, ay, ay mano, no, mentira be, hola be, hola be, hola be, vos te buscas una prima ay no, soy una prima, nos llamo a sakura, yo busco un primo sakura, soy re facheterito no, escucho, loco, loco, eres un youtuber, loco se acabo no, 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 no Bueno... Uy... Nooo, no... ¡Aqad que saco ese que estuvo ahí! ¡ABDUSCAN! ¡Qué! Te saci, el otro estaba re-emocionado... ¡Uy! Yo leodeis el cargillo... Me saqué porque te juro que no te hablo más. ¡Tengo miedo en este momento! Eso es, no le hables así, ¿es qué? ¿Aqdé se le saco? Aqdé te juro que te hablo, pido. ¿Qué han pensado, Woody? ¡Mosakura! ¡Mosakura! ¡Hola! ¡No te vayas, por favor! ¡No mames! Esperate, 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 esperate... No te vayas, no te vayas, por favor Oye, tranquilo, viejo Espera, yo lo conozco ¡Es youtuber! ¡Maldición! ¡Styson! ¡Dime, Styson! Yo te conozco, bro Sogo Y conozco mi ¡No, ni merga! ¡Un samurái! ¡Huejo! Pero si hay un año que van con un samurái ¡Ay! ¡Oh my god! ¡Años! Esperando un samurái ¡Oh my god! ¡Años! Esperando un samurái Parezca mi equipo ¡Por favor, no te salgas, samurái! ¡Samurái, samurái! ¡No te salgas! ¡Samurái, samurái! ¡No te salgas, samurái! ¡Samurái! ¡Perdé cien años! ¡Jugar contigo, samurái! ¡No te salgas, samurái! Me voy a quedar hasta las 6 de la mañana Jugando, no sé yo Y si te sale ya fustes ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Años! ¡Vamos, samurái! ¡Vamos! 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 ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Ay, arred! ¡Quería poner arred! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Ja, ja, ja! ¡Taca algún amigo y... Y aceptar no la sabe, arred! ¡Porfa! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Ay, arred! ¡Por favor! ¡Por favor, me muero! ¡Yo también! ¡No te vas! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vamos a extrañar! Nadie se ha preocupado tanto por mí ¡Ay, la mierda! ¡Yo saco captura! ¡No me importa nada! ¡No me importa nada! ¿Cómo está aquí? ¡Jijiji! ¡Te juro que me van a hacer llorar! ¡Pero no os voy a llorar! ¡Re tierno! ¡Yo no sé! ¡No lo conozco, pero... ¡Es que me enamoré, vea! ¡Me llaman Romeo! ¡¿Y?! ¡No, boludo! ¡Ya, ya estoy! ¡Ya no os voy a llorar! ¡Oye! ¿Pero cuál novia... ¿Pero cuál novia? ¿Cuál novia si a ti nadie te quiere? Oh my god Un vetirano Esto es un vetirano Creo que me existé Existante Primera vez que estoy con un Sakura en una escuela Me sorprende estar con un Sakura Paletazo Hola, hola Todo bien El clack hizo El clack hizo Oh mamá Así que de cuando lo vi entrar El Sakura, mira Creo que me existé El Sakura está bien rica Técnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra Voy a gritar de nuevo No, ya El macho ¿De nuevo? Sí, dale No mames, casi me cago del susto Tomala, te gané Grito entonces Gritao dale, grita Eso Ahora sí Queda poni Respira profundo y grita Ya dice No quiero gritar de nuevo Dale Respira profundo y grita Ya No quiero gritar más A mí yo me doy la garganta Me toca Dale Escucha Ya Madre mía Willy I can get you out of your damn mind, damn mind I can get you out of this damn life, damn life Go back to the store where we had it all Sipping Hennessy, going through it all I know you don't want love Now I know, now I know you've had enough Heart broken, yeah your strings are sprung They want you so